Valsequillo ya se está preparando para sus fiestas patronales. Mañana a las siete y media de la tarde tendrá lugar la Eucaristía y la tradicional bajada de San Miguel. Durante ese mismo acto, además, se procederá a la inauguración de la nueva ubicación de las tallas flamencas. Ya por la noche tendrá lugar la lectura del pregón a cargo del maestro don Salvador Santana Herrera. Será a partir de las diez y media de la noche cuando la música invada el municipio, ya que tendrá lugar la presentación del trabajo discográfico de la agrupación folclórica Entre Amigos. El teatro, la música, el humor, las tradiciones y el deporte completan este programa de actos para las fiestas y ferias de San Miguel 2014. Unas fiestas que acabarán el sábado 18 de octubre con la tercera edición del Festival Internacional de Cultura y Deporte Valfest 2014.